A pesar de los estragos ocasionados por la pandemia este dos mil veintidós, promete ser el año de la consagración musical de uno de los artistas más populares del habla hispana en Latinoamérica, Manuel José, y en estas próximas semanas ofrecerá diversos conciertos en México. Nuestra querida Mónica Camacho, animadora del programa Sin Tanto Cuento del Fans Club, nos va a informar sobre las actividades inmediatas del artista. Buenas tardes en México, buenas noches en los Países Bajos. Adelante Mónica, bienvenida a nuestro programa. Estamos en directo transmitiendo para todos nuestros oyentes. Hola querida Lida, para mí es un gran placer saludarte a ti y a toda tu audiencia. Es muy especial todo el apoyo y cariño que se le brinda a Manuel José, quien en lo personal es un joven destellante de luz, de ternura, de amor, y a nivel profesional es totalmente muestra de talento. Nos hace unir emociones y revivir o vivir momentos que te llenan de amor. Es mágico ver en sus presentaciones ese amor, no solo en todos sus fans que tienen la dicha de asistir, sino todo en público en todas las edades. Ver cómo disfrutan su música, su voz, sus sentimientos. Yo en lo personal me siento honrada de poder aportar un pequeño granito de arena al tener la dicha de grabarlo para compartirles a todos mis compañeros fans que no tienen la fortuna de verlo en vivo en sus presentaciones y de disfrutar de su persona, de su trato, que es siempre amable, siempre que él puede nos consiente con saludarnos, tomarse fotos y convivir con él. La pureza de un alma la ves reflejada en sus ojos y Manuel tiene una mirada llena de paz, aunado a su sonrisa cálida y sincera y ese algo que te atrae de él, su hermosa aura y su buena vibra. Cada concierto es distinto y es una experiencia única, sea presencial o streaming. Y pues ustedes han visto los streaming que ahorita andan de moda con esto de la pandemia. Manuel José en los Fan Choice Awards fue el ganador en 2020 en la categoría baladas y boleros y en 2021 volvió a ganar en la categoría baladas y boleros y mejor concierto streaming masculino, por lo cual yo les recomiendo que no se pierdan la retransmisión del concierto el 23 de enero del concierto streaming que hizo en el lago de Chapala y también si tienen la oportunidad disfruten del 5 de febrero el concierto en el Metropolitan en Ciudad de México. De verdad, es maravilloso y mágico todo lo que desprende, Manuel. Recuerden que para los Fan Choice Awards el día 31 de enero saldrán los nominados y saldrá la lista también de las categorías para que empecemos con las votaciones del 1 al 28 de febrero y ahora sí a votar para poderle dar otra vez ese premio a Manuel porque esto, los Fan Choice Awards son unos premios que damos todos los fans a nuestros artistas favoritos y de esa manera mostramos el gran amor y cariño que les tenemos. Te agradezco muchísimo la invitación te saludo y te mando un gran abrazo enorme desde Boca del Río, Veracruz, México para ti, para todo tu público para todos y cada una de las personas que siguen a Manuel José quien en verdad tengo la dicha de poder disfrutarlo en esos ratitos que nos regala siempre y puedo decirles que es una persona totalmente sincera, llena de amor llena de ese cariño que refleja a él en su música y a nivel personal es un chico con una alma muy noble cuídense mucho, los quiero les habló con mucho amor Mónica Camacho Lara